Saludos amigos de YouTube, en el video de hoy hablaremos sobre criaturas paranormales que han sido reportadas por personas en todo el mundo, desde monstruos mitológicos hasta apariciones fantasmales. Estas criaturas son un misterio para la ciencia y la comunidad paranormal. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo de lo desconocido? Comencemos. El chupacabras. Comencemos con una criatura que ha estado en la boca de todos. El chupacabras, esta criatura se informó por primera vez en Puerto Rico en la década de 1990 y se ha informado en todo el mundo desde entonces. Se dice que el chupacabras ataca animales y chupa su sangre. Los informes describen a la criatura como una especie de reptil o murciélago con grandes ojos rojos y garras afiladas. Aunque algunos escépticos creen que el chupacabras es solo un a leyenda urbana, hay muchos informes creíbles de avistamientos en todo el mundo. El hombre del saco. ¿Recuerdas la historia que te contaba tu abuela sobre el hombre del saco? Esta criatura es parte de la mitología popular. En muchos países se utiliza para asustar a los niños desobedientes. Aunque la historia varía según la región, el hombre del saco es generalmente descrito como un hombre alto y delgado que lleva una bolsa para llevarse a los niños desobedientes. Aunque se cree que el hombre del saco es solo una leyenda, hay algunos informes de personas que afirman haber visto esta criatura en persona. El duende. Otra criatura paranormal común en muchas culturas es el duende. A menudo se le describe como una criatura pequeña con orejas puntiagudas y una sonrisa traviesa en su rostro. Se dice que los duendes son juguetones pero también pueden ser peligrosos. Hay muchos informes de personas que han sido perseguidas o atacadas por duendes, especialmente en los bosques y en lugares remotos. Al igual que muchas otras criaturas paranormales, los duendes son un misterio y no se comprenden completamente. El fantasma. Por último pero no menos importante hablaremos sobre los fantasmas. Los fantasmas son una de las criaturas paranormales más comunes y se han informado en todo el mundo. Se cree que los fantasmas son almas de las personas que han fallecido y que no han pasado a la siguiente vida. Hay muchos informes de personas que afirman haber visto o interactuado con fantasmas. Hay muchos casos documentados de lugares embrujados. Aunque no se sabe exactamente qué son los fantasmas, muchas personas creen que son una prueba de que hay algo más allá de la muerte.